Bienvenidos al resumen de noticias del gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las actividades más importantes de la semana. La Agencia de Desarrollo Rural organizó una jornada sobre producción de soja no transgénica, donde se realizaron recorridas, intercambios y discusiones con productores, estudiantes y referentes en agroecología de Brasil y Argentina. Se llevó a cabo la inauguración de la fase 2 en la consolidación del sitio de memoria Los Vagones en la ciudad de Canelones. Tercera edición de abril entre libros en la ciudad de Las Piedras. El intendente de Canelones, Yaman Duvorsi, recibió en Aguas Corrientes al embajador británico en Uruguay. ¡Gracias!